Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Notivision, es un gusto poderlos saludar en esta tarde de martes. Vamos a iniciar de inmediato con el detalle de las informaciones sobre los datos de COVID-19 que se presentaron el día de hoy, ya que la suma sería de 559 nuevos casos de este virus en nuestro país. Pero vamos a ver de inmediato los detalles y las cifras en general, porque serían 29,643 las personas confirmadas, 498 por PCR y 61 por nexo. De este total de confirmados, 1,819,867 se encuentran activos, 320 más que el día de ayer, 9,462 están recuperados, 229 se suman el día de hoy de recuperados y fallecidos. La suma llega a 314 lamentables fallecimientos, 10 más que el día de ayer. De estos 314 personas que fallecieron, 197 son hombres y 117 mujeres. Vamos a ver también los datos generales, porque hasta el día de hoy se han descartado 79,189 personas y se han realizado 122,134 muestras totales. Esto es una cifra muy importante y se trata de los hospitalizados, que ya supera los 400 hospitalizados, específicamente 413 personas, 16 se suman el día de hoy. De estas personas hospitalizadas, 110 se encuentran en cuidados intensivos, 4 más que el día de ayer. Vamos a ver también la demografía, porque son los 82 cantones de nuestro país que ya presentan COVID-19 desde la semana anterior. San José siempre en primer lugar con 6,925, desamparados con 2,406, a la Juela con 1,952 y a la Juelita con 1,789 casos confirmados de COVID-19. Personas nacionales serían un total de 22,167, 499 se suman el día de hoy y extranjeros por su parte, la cifra llega ya a 7,476, se suman 60 para el día de hoy. De esas personas, 24,826 son adultos, 1,878 son adultos mayores y 2,784 son menores de edad. Vamos a ver los datos también de los recuperados, que ya lo hablábamos anteriormente, son 229 las personas recuperadas que se reportan el día de hoy. Vamos a ver los datos generales, porque del total de recuperados, 4,237 son mujeres, 5,225 son hombres, 7,747 son adultos, 443 son adultos mayores y 1,214 son menores de edad que se han recuperado hasta el día de hoy. Vamos a ver la evolución de los casos, cómo se han comportado hasta el día de hoy. Recordemos que tenemos en esta parte también los días transcurridos, ya nos ubicamos en el día 166, desde que se dio el primer caso de COVID-19 en Costa Rica. El promedio de recuperados por día es de 63, va en aumento, afortunadamente el promedio de recuperados y el promedio de casos es de 174 por día. Vamos a ver también los nueve cantones de nuestra región, cómo se han comportado, porque en total estos nueve cantones tienen 3,139 casos confirmados, activos tienen 2,039 recuperados, 1,061 y 39 lamentables fallecimientos. Vamos a ver ahora sí en detalle, porque en este caso el cantón de Mora presenta 170 casos confirmados de COVID-19, Acosta por su parte presenta 147, Desamparados con 2,406, Cartago con 313, recordemos que Cartago este sería el cantón central de Cartago, El Huarco por su parte 81 casos, León Cortés con 8 casos, Tarrasú con 9 y Dota con 5 casos confirmados de COVID-19. Vamos a ver también las alertas naranjas, porque en nuestra región el cantón de Desamparados es el único que se presenta en alerta naranja, exceptuando los distritos de Frailes y San Cristóbal Norte y San Cristóbal Sur. La edad promedio de fallecidos se mantiene en 69 y pues aquí vemos algunos de los cantones que más han presentado fallecidos, San José con 77, Desamparados con 31, Alajuela con 22 y Alajuelita con 21. Estos son aquellos cantones que lamentablemente han presentado más fallecidos. Esta es la información que tenemos por el momento de los datos de COVID-19. Importante porque estos datos, y lo ha dicho el Ministerio de Salud, llevan un atraso con lo que ellos informan día con día, y lo que van a hacer durante estos días es tratar de ponerse al día, como decimos, para dar los datos más claros, más certeros, conforme se están presentando. No solo en los casos que se presentan de COVID-19 nuevos, sino también en los recuperados. Así que veamos parte de lo que menciona el Viceministro de Salud hoy en conferencia de prensa. Hacer énfasis en la transparencia con que se ha tratado de brindar la información de estas conferencias. Es información que se recopila en el nivel local. Hay un equipo técnico que consolida la información, que la valida, que asegura la calidad. Y un equipo de alto profesionalismo. Específicamente con el tema de los recuperados. En videoconferencias anteriores, el Ministro Salas explicó que había un rezago, un rezago en la investigación de campo. Porque en algunas zonas hubo una explosión de casos. Es bien conocido por todos. No todo el país está así, pero sí hay zonas con muchos casos. Eso sobrepasó la capacidad instalada de investigación al día del sistema de salud. Tanto la Caja como el Ministerio de Salud hicieron una serie de cambios y de estrategias para poder cerrar esa brecha y tratar de investigar la mayor parte de los casos y recuperar la trazabilidad. Todo eso se ha hablado muchas veces. Es evidente que si hay un sobrepaso de la capacidad instalada, pues se van a priorizar acciones que tengan que ver con la detención de los contagios. El tema de los recuperados, tal y como se hace ahora, uno por uno, pues genera trabajo, es información muy relevante, pero no va a detener los contagios. Aún así, se están haciendo acciones para que en las próximas semanas cerrar la brecha de recuperados. Entonces, es posible que en las próximas semanas y los próximos días vean un aumento importante en los recuperados, pero se debe a eso, se debe a los esfuerzos que se están haciendo para poder irnos al día con la información. ¿Cuáles son las medidas que están rigiendo esta semana para los cantones en alerta naranja y amarilla? Se lo contamos enseguida. El gobierno de la República recuerda a la ciudadanía las medidas sanitarias que operan en los cantones con alerta naranja durante la fase de cierre, que se extenderá hasta el próximo viernes 21 de agosto. En cantones, en amarillo, se continúa funcionando con normalidad. De lunes a viernes, de 5 de la mañana a 9 de la noche, sábados y domingo, de 5 de la mañana a 7 de la noche será la restricción vehicular. En el caso de la alerta amarilla, durante todo el mes, aplica la distribución de placas ordinarias, salvo la lista de excepciones. Por su parte, en los lugares donde hay alerta naranja, la circulación por placas se restringe a un día entre semana y un día en fin de semana, salvo la lista de excepciones. Por ende, las placas autorizadas para circular son las siguientes. Lunes pueden circular aquellas placas que terminen en 1 y 2, martes en 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. El sábado pueden circular las placas terminadas en número impar y domingo en número par. Además, se mantiene la restricción vehicular diferenciada por zonas fronterizas de 5 de la mañana a 5 de la tarde. En el caso de las regulaciones según los establecimientos, para aquellos lugares donde estén alerta naranja podrán operar restaurantes. Los comercios con patentes de bar y restaurante solo se les permitirá la operación del área de restaurantes con expendio de bebidas alcohólicas, sodas y cafeterías, plazas de comida, tienda en general, tiendas por departamento, salones de belleza, barberías y estéticas con programación de citas. Y los supermercados pueden habilitar la venta de todos sus productos con un aforo del 50%. Dichas reglas se mantienen hasta el viernes 21 de agosto en fase de cierre en cantones de alerta naranja. En el caso de aquellos lugares que tienen alerta amarilla, los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento podrán operar como lo han venido haciendo. El detalle de las alertas, medidas y restricciones implementadas en cada cantón del país se pueden verificar en el sitio web presidencia.go.cr barra inclinada alertas capital confiable existimos para ayudarlo a concretar sus metas ágilmente, sin burocracia ni largas esperas. Si cuenta con una propiedad hipotecable, le prestamos hasta un 50% de un valor conservador de la misma. Primer paso, llámenos o escríbanos un WhatsApp. Su préstamo puede ser aprobado en un día hábil. Somos una entidad debidamente registrada ante la SUGEF. ¿Cuántos millonarios conoce que se hayan enriquecido invirtiendo en una cuenta de ahorro? Ninguno, ¿verdad? Robert G. Allen Por eso, concrete sus planes. Capital confiable le brinda una mano. Hoy tu mundo se ilumina. Enciendes la vida con los dedos. Preparas tu café. Te comunicas. Y todo esto es posible al utilizar la electricidad. Pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma. Sin electricidad. Con mucho costo. Y un poco más lento. Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro. Que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo. Nos heredaron comunidades con energía. Con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. COPE Santos. Juntos podemos. Y lo veremos. El descanso es terminado. Se despierta una nación. Y el gallo con su tonada. Un buen día ya anunció. Un aroma inconfundible a las familias se envolvió. Un buen día es la delicia que reanima el corazón. Un buen día es la delicia que reanima el corazón. Un buen día es la delicia que reanima el corazón. Un aroma inconfundible. Café buen día. El genuino café de Tarrasú. Continuamos con más información. Y es que en cuanto al país abrió de nuevo los vuelos comerciales. Una pareja de turistas suizos hicieron maletas y cruzaron el Atlántico en medio de una pandemia para regresar al país que ellos consideran su segundo hogar. Ellos ingresaron a Costa Rica en uno de los primeros vuelos internacionales tras la reapertura de las fronteras aéreas. Me llamo Ruth Peraccini. Soy Svizzera. Also, ich behe der Andreas Peraccini. Ich lebe in Gersatz, in Verneri von Bern, in der Schweiz. Estuvimos aquí en Costa Rica. Era para la Luna de Miel. Y nos enamoramos mucho de ese país porque tiene una naturaleza tan bella y gente muy amable. Y yo estoy aquí en Costa Rica con mi mujer Ruth, porque hemos tenido una relación con la esposa que nos llevamos a la vida. Y que queremos llevar nuestra vida a la próxima. Y que queremos llevarse a la vida a la próxima. Y que podemos vivir juntos en los próximos años. Los animales, sí, es puro paraíso. Vemos esto con muy buenos ojos, muy esperanzador, y consideramos que este optimismo se va a transferir a otros turistas que vean nuestras redes sociales, donde tratamos de buscar lo más positivo, de mantenerlos optimistas. Mira, estos dos vuelos que recién llegan al país, es una luz al final del túnel que estamos viendo ya las empresas después de esta temporada cero que tuvimos. Refleja el buen trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo y la seguridad que le podemos dar a nuestros pasajeros a la hora de visitar el país. Estoy segura y ya sabemos que Costa Rica tiene un sistema de salud muy bien, muy bueno, y entonces no tenemos que tener miedo, si estamos aquí. Para Costa Rica no puedo decir que si se continúa con la behandlung del coronavirus, con las medidas que se agrae, que estoy seguro de que la crisis puede recuperar y que el turismo, en cualquier caso, también se ha vuelto a la enfermedad de la salud. Y por lo tanto, estoy seguro de que el turismo se ha vuelto a la salud, y por lo tanto, estoy seguro de que el turismo se ha vuelto a la salud. El programa procura inculcarles a los lugareños la importancia de no consumir carne o huevos de tortuga y proteger estas especies en riesgo. Durante cada jornada de liberación se contó con el apoyo de personas de la comunidad, colaboradores del proyecto y al menos 100 niños y niñas de las escuelas de la zona que forman parte del programa de educación ambiental del proyecto. El Centro Científico Tropical, desarrollador de la propuesta, ejecuta un plan para la protección de huevos de tortugas marinas y la liberación de neonatos sobre la franja de 18 kilómetros de playa, abarcando desde la desembocadura del río Moín hasta la desembocadura del río Matina. El proyecto anunció que para el 2021 se considera la posibilidad de aceptar más personas voluntarias y de más experiencia. El proyecto de conservación de tortugas marinas en Playa Moín cuenta con un equipo de siete personas, dos biólogos, cinco personas de la comunidad con conocimientos en saqueo de huevos, además del apoyo de personal de seguridad que brinda APM Terminals y la Fuerza Pública, siendo un excelente ejemplo de alianza público-privada. Bueno, y esta es una muy buena noticia para los pequeños emprendedores, ya que las PINES podrán realizar su registro ante el MEIC por medio de una declaración jurada. Como parte de las acciones en simplificación de trámites, las empresas que deseen registrarse como PINES podrán hacerlo fácilmente por medio de una declaración jurada, es decir, sin necesidad de adjuntar los documentos que actualmente se solicitan, como son la última declaración de renta y el recibo del pago de la póliza de riesgo de trabajo. Instauramos el mecanismo de declaración jurada, significa que usted tiene los requisitos, descarga una declaración, da constancia y fe que lo se está cumpliendo, y a partir de ese momento se puede dar por inscrito. ¿Cuándo va a venir la verificación de esa condición? En forma posterior, pero a usted no le vamos a tratar su condición PINES. Buscamos agilidad realmente. Para la solicitud de registro PINES debe ingresar como usuario a www.ciec.go.cr y descargar el formulario que funciona como declaración jurada. En el proceso de registro, el sistema le pedirá que adjunte los comprobantes de los requisitos adicionales, para lo cual deberá adjuntar un documento en blanco, caso contrario, el sistema no lo dejará continuar. Si el usuario requiere una renovación del registro, debe realizar el mismo proceso y en caso de contar con firma digital, puede hacerlo en el MAKE, en la página makedirecto.bccr.fi.cr. Hemos hecho ajustes en la fórmula PINES, de manera que le dimos cabida a que más PINES del sector turismo, comercio y servicios puedan entrar en esta condición, aún teniendo hasta un tope de 100 empleos. Entonces, para ustedes, para el país y para nosotros, es un placer brindar más y mejores herramientas que nos ayuden a consolidar el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. La solicitud de Constancias PINES se realiza por medio del correo electrónico siec.make.go.cr. Y una vez solicitada el MAKE, tiene tres días para el respectivo envío digital. Si desea más información, puede escribir al correo seic.make.go.cr. Yo compro en mi comunidad. Hola amigos, les queremos dar la bienvenida acá a Todo Natural, su macrobiótica de confianza. Queremos decirles que tenemos nuevos productos y nuevas líneas para todos ustedes, como por ejemplo nuestra línea para personas veganas, que es un embutido de soya. Tenemos también la bebida kombucha, que es muy solicitada. Y tenemos también el jugo de manzana de la zona de Copay, que es delicioso, se lo recomendamos. Tenemos también a su disposición todo lo que son para personas celíacas, para personas que tienen problemas de gluten, para personas que tienen problemas de azúcar, para problemas que tienen problemas de digestión, personas que tienen ese problemita. Les ofrecemos toda esta línea de la línea civil. Así que los esperamos. También tenemos, y no se me olvida, los famosos sprays desinfectantes, que son 99.99% de ataque a virus. Estos son unos sprays que tienen un color muy sabroso, además de su poder de desinfectar. Muchísimas gracias, los esperamos. Una iniciativa de Coope Santos. No se la juegue, no coma cuento. El Banco Popular nunca le pedirá datos de su cuenta IVAM, FCL, firma digital, bloqueo de usuarios o de cuentas. En caso de dudas, cuelgue y denúncielo al 2202-2020 o al correo popularenlinea.pp.fi.cr. Hoy tu mundo se ilumina. Enciendes la vida con los dedos. Preparas tu café, te comunicas. Y todo esto es posible al utilizar la electricidad. Pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma. Sin electricidad. Con mucho costo. Y un poco más lento. Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro. Que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo. Nos heredaron comunidades con energía, con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. Coope Santos. Juntos podemos. Gracias por continuar informándose con Notivision. El Consejo Nacional de Producción adelanta productores 400 millones de colones para compra de frijol. El Consejo Nacional de Producción inició este mes la compra de más de 20.000 quintales de frijol para suministro de las instituciones públicas a través del Programa de Abastecimiento Institucional PAI, adelantando un pago por 400 millones de colones a los productores, buscando asegurar el abastecimiento institucional por lo que resta del año. El desembolso, que corresponde a 41% del monto total a pagar, se hará a 9 organizaciones frijoleras, que reúne alrededor de 1.200 productores de la zona sur. Hablamos de COPE CEPROMA, ASOPRO VERACRUZ, ASOPRO INCOCHA, ASOPRO CONCEPCIÓN DE PILAS, ASOPRO EL ÁGUILA, ASOPRO COLINAS, ASOPRO GUARARAL, CEPROMA SANCI y ASOPRO DISPI. Con esta medida, se busca promover el crecimiento de la producción nacional de granos básicos, lo que impulsa la dinamización de la economía local, la generación de empleo y garantiza la seguridad alimentaria del país. Durante el periodo 2018, el CNP compró un total de 25.247 quintales de frijol para el programa de abastecimiento institucional, cifra que para el año siguiente ascendió a 32.735 quintales. La compra se realiza a las organizaciones de todo el país según los periodos de cosecha de cada región. De enero a julio del año en curso, se ha comprado 59.000 quintales y se proyecta cerrar el periodo con un total acumulado de 79.000 quintales entre ambas cosechas, un incremento extraordinario que responde a un compromiso atípico por la situación pandémica que enfrenta el país. Una reforma permitirá a los costarricenses no realizar cuarentenas si presentan prueba negativa de COVID-19 a su regreso al país por vía aérea. Con el fin de fortalecer las acciones sanitarias en materia migratoria para el ingreso al país vía aérea, el Poder Ejecutivo reformó dos decretos ejecutivos. De acuerdo a esas reformas, las cuales rigen desde el pasado 14 de agosto, los costarricenses que regresen vía aérea podrán optar por la no aplicación de la emisión de la orden sanitaria de cuarentena, siempre y cuando provengan de un país autorizado por el Ministerio de Salud. Demuestren que han permanecido al menos durante 14 días en el país de procedencia y presentan el resultado negativo de COVID-19 obtenido a través de la prueba denominada PCR-RT en los términos establecidos por el Ministerio de Salud. Dentro de los países autorizados se encuentran Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lechtenstein, Lituana, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como República Checa, Suiza y Suecia. Para ingresar, las personas extranjeras que cuenten con una permanencia legal autorizada deberán presentar el formulario Pase de Salud, Dimex y el comprobante de pago de aseguramiento a la seguridad social vigente. Asimismo, deberán presentar el formulario Pase de Salud para el Control Sanitario respectivo en el momento de su ingreso al país. El Ministerio de Seguridad Pública recibió más de 4.000 incidentes en este fin de semana largo. Siempre los fines de semana son muy intensos. La policía, aparte de atender la criminalidad ordinaria, tiene que atender este tema de las medidas COVID y por eso es importante hacer esta comparación. En lo que tiene que ver con el cumplimiento de medidas COVID, entre el viernes 14, sábado 15 y domingo 16, es decir, este fin de semana que acaba de pasar, tuvimos 3.128 llamadas al sistema por incumplimiento de medidas. Y si lo comparamos con el fin de semana anterior, que fueron 3.020, tenemos un incremento de 100 casos. Esto demanda mucha atención de la policía, el recurso policial tiene que desplazarse, tiene que estar generando actividad policial, situación que es compleja. Entonces, ya aportados estos datos, recordarle a la ciudadanía que es muy importante que seamos respetuosos de las medidas, que demostremos que somos un país culto, que nos preocupamos por la salud propia y por la salud de los demás. Gracias por ver el video. Una iniciativa de Coopesantos Con el tiempo, sentimos la ventaja de ser parte de la COPE, el financiamiento, la asesoría. Nos conocemos hace mucho tiempo. En la COPE saben lo que uno necesita para la finca y lo tienen a buen precio. En la COPE nos llevan el producto al lugar donde lo pedimos. Es una gran familia. Siempre decimos que la COPE es como nuestra casa. Yo compro en mi comunidad. Hola, soy el Dr. Diego Maroto del Centro Médico Terranoa. Nosotros somos una empresa pyme prestadora de servicios de salud en la zona de Los Santos, de San Marcos de Tarrasú, con poco más de 3 años de existencia. Y contamos con la cartera más amplia de servicios especializados en la zona. Ofrecemos medicina general, nutrición, psicología, medicina paliativa y control del dolor, ginecología y obstetricia, perinatología, pediatría, dermatología, otorrinolaringología, endocrinología, cardiología, urología, gastroenterología, medicina estética y servicio de infrasonidos. Lo que representa más de 100 servicios entre todas las especialidades. Para nosotros será un gusto atenderle cuando lo necesite. Estamos para servirle. Una iniciativa de COPE Santos. Continuamos con más información. Ahora vamos al campo internacional, ya que las autoridades alemanas realizan test gratuitos en la estación de tren de Berlín para quien regrese de zona de riesgo. La Cruz Roja Alemana realizó hoy pruebas de coronavirus a los usuarios de la estación central de tren en Berlín, un procedimiento gratuito para aquellos viajeros que regresen de zona de riesgo. Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron 1,390 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, de manera que la cifra de casos activos se sitúa en unos 13,200, según datos del Instituto Robert Koch, actualizados esta medianoche. En tanto, el número de muertos se sitúa en 9,236, cuatro más respecto al día anterior. La cifra total de positivos desde que se diera a conocer el primer caso de contagio en el país el pasado 27 de enero aumentó así hasta los 225,404, de los cuales unos 203,000 constan como curados. Mientras la COVID-19 ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo, algunos cementerios públicos en Guatemala están al borde del colapso. Ya se han reportado más de 85 fallecidos por COVID-19. Esto ha impactado, ha colapsado nuestro camposanto municipal. La cifra de fallecidos en Guatemala tuvo un repunte durante el último mes, con un promedio de 35 personas que mueren a causa de COVID-19 a diario. Esta situación ha llevado a algunos cementerios, como el del municipio de Misco, a cavar más fosas para ampliar la capacidad. Se están excavando ocho fosas que tendrán una capacidad para 24 férretos o 24 fallecidos. Inclusive hubo días de 4, 8 hasta 16 fallecidos. El contagio y el fallecimiento por el nuevo coronavirus tomó por sorpresa a todos y muchos no tenían un espacio para inhumar a sus familiares. Por ello se designó un cementerio de la capital para enterrar a quienes no tienen dónde hacerlo. El cementerio de La Verbena, hasta el momento, ha recibido 861 cuerpos de víctimas mortales, de los cuales 68 han sido inhumados como XX. El representante del cementerio, Bayron Fuentes, indicó a La Voz de América que la recomendación es que las víctimas de COVID-19 se inumen en estructuras de tierra, por lo cual se han excavado fosas individuales para estos casos. Guatemala registra actualmente más de 2.300 fallecidos por COVID-19 y es el país con más casos de Centroamérica. Le siguen Panamá y Honduras con más de 1.500 casos. El Salvador, en tanto, registra más de 600 fallecidos y Nicaragua y Costa Rica son las cifras menores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Un informe de Nielsen, la empresa de análisis de datos y medición global, explora los modelos de conexión que ha tenido los hispanos durante la pandemia. Los patrones de conectividad fueron analizados en el reporte titulado Conectividad cultural transformada. ¿Cómo se conectan los latinos mientras se distancian socialmente? El incremento en el uso de las redes sociales ha sido enorme, nos dijo Verónica Hernández, analista de la empresa Nielsen. Vimos un aumento del 71% en la actividad de redes sociales en torno a programas en español de noticias y entrevistas. Para programas similares en inglés, el aumento solo fue el 17%. El informe destaca que los hispanos están dependiendo más que nunca de los medios de comunicación para recibir información sobre salud, educación y entretenimiento. Los latinos somos mucho más propensos que los no latinos de llevar la conversación de las noticias que vemos en la tele en línea. Lo que es importante para un latino es que el contenido que existe tenga una conexión cultural. Eso siempre supera el idioma. El celular es el pilar de la conexión. Sus datos revelan que el 98% de la población hispana tiene uno y pasan más de 30 horas a la semana utilizándolos. A pesar del gran impacto que ha tenido el COVID-19 en nuestra salud y nuestro sustento en comparación con la población general del país, nuestra capacidad de recuperación es una gran oportunidad para las marcas y la economía. De hecho, del 2010 al 2019, el poder adquisitivo de los latinos aumentó en un 69%. Esto supera el crecimiento del poder adquisitivo de la población no hispana, que aumentó solo un 41% durante el mismo tiempo. Hernández señaló que la interdependencia colectiva va más allá del apetito social. Los consumidores buscan verdad, confianza y conexión cultural. Alonso Castillo, Voz de América, Miami Con esta información llegamos al final de esta edición agradeciéndoles siempre a su compañía. Que tengan una linda tarde. Nos vemos mañana a partir de las 4 de la tarde con más información. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.